¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...a la cual di respuesta el pasado domingo, porque fue hecha pública la denuncia, tiene que ver con bienes que Duarte afirma que son de unicopiedad. Les vamos a entregar una memoria, a los que deseen tener acceso a la información, una memoria para que me enteren con toda percepción de cuáles tienen unicopiedad y cuáles no. A ver, es totalmente claro, y lo afirmo de manera contundente, que la Fiscalía General del Estado es un brazo de la corrupción, no un brazo de la justicia. La Fiscalía General del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos. El Fiscal General del Estado definitivamente no es autónomo, forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz y que encuentra en el fiscal a una cobertura, a una pared de protección, encuentra en el fiscal el blindaje que querían tener a través del fiscal anticorrupción y de la sala de magistrados en contra de la corrupción. Veracruz va a cambiar, a partir del 1 de diciembre en Veracruz imperará el Estado de Derecho, tendremos autoridades que realmente procuren la impartición de justicia, procuren que se haga justicia en todos los casos y no autoridades que se dediquen a perseguir a los opositores al régimen o a quienes hemos denunciado la brutal corrupción de la cual ha sido víctima a Veracruz. La denuncia que el día de hoy ha sido hecha de mi conocimiento y que fue hecha del conocimiento de la opinión pública, es una denuncia que elaboró el propio fiscal Luis Ángel Bravo, quien se entrevistó en la propiedad que tiene Javier Duarte en Cortín, en el faunito donde habita ya prácticamente todos los días, y esta misma denuncia la presentó Duarte, es decir, el fiscal la prepara, Duarte la presenta, y así le van a seguir haciendo. Tenemos información de que han contratado a una empresa de publicidad para tratar de encubrir todo lo que hemos venido denunciando. Hoy ha quedado expuesto que lo que yo he señalado una y otra vez acerca de la falta de autonomía del fiscal general es totalmente cierto. Se presenta una denuncia en mi contra y antes de una semana me están llamando a declarar como parte de este show para tratar de encubrir lo que ya es un escándalo internacional, el desfalco a las finanzas públicas de Veracruz, escándalo que ha provocado ya la caída de uno de los principales cómplices de Duarte, como lo es Arturo Bermúdez, que ha provocado que se active la Procuraduría General de la República en una serie de investigaciones, que ha provocado también que se active el sistema de administración tributaria, de tal manera que quieren cubrir todo esto, que es una realidad jurídica cierta, la quieren cubrir con demandas y denuncias y denuncias todos los días, y lo lamentable es que el fiscal se preste a este tipo de cosas. La fiscalía debiera asumir una actitud responsable y no la asumir. Es una fiscalía, reitero, que es un brazo más de esta cadena de corrupción brutal que encabeza Javier Duarte. Sobre la posible procedencia de... Señor, preguntarle, se hablaba de que usted había solicitado esta comparecencia y no de que la fiscalía le había mandado a llamar. ¿Nos podría aclarar esta situación? ¿De cuándo acá la fiscalía hace lo que yo le ordeno? Evidentemente, al enterarme de que hay una denuncia, yo planteo que si la fiscalía tiene facultades para investigar, que me convoquen a declarar. Definitivamente la Fiscalía General del Estado de Veracruz no tiene ninguna facultad para investigar este hecho, porque yo no soy servidor público del gobierno del Estado. El último cargo que tuve fue en el año 1997, como Secretario General de Gobierno, no renuncié desde ese año, es decir, no estoy incluido en la relación de servidores públicos del artículo primero de la Ley de Responsabilidad del Estado de Veracruz, que pueden ser sujetos de investigación por enriquecimiento ilícito. La denuncia debió haber sido declinada de inmediato la competencia en favor de la autoridad correspondiente. Lo repito, es una cuestión mediática. Lo que quieren hacer es un show, es un escándalo. Quieren que todo lo que está haciendo Duarte para tapar todo este escenario de corrupción brutal y de crisis terrible en Veracruz, se tape a partir de este tipo de acciones. Yo no voy a caer en el juego. Yo vine a responder como ciudadano. Ya ustedes escucharon cuál fue mi respuesta. Acudiré las veces que me convoquen. Vendré aquí a la Procuraduría General de la República, a donde sea. Pero no voy de ninguna manera a doblegarme, lo he dicho una y otra vez. Yo emprendí una lucha contra la corrupción en Veracruz desde la época de Fidel Herrera y la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. Que no les quede ninguna duda. Por otra parte, estoy dedicado a trabajar en temas sustantivos para Veracruz. El día de ayer estuve en la Ciudad de México. Me reuní con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para hablar sobre la situación de Veracruz y sobre las condiciones que requieren los empresarios para venir a invertir nuevamente a Veracruz. Les garanticé que a partir de diciembre habrá condiciones adecuadas para que se invierta en Veracruz. Que habrá un gobierno honesto, un gobierno que respete el Estado de Derecho, que habrá transparencia, que habrá un gobierno que estimule la inversión. Hoy, después de esta reunión, me reúno a comer con los principales industriales de Veracruz, afiliados a la Asociación Industrial del Estado, quienes tienen similares preocupaciones y a quienes les daré las mismas certezas, las mismas seguridades. El gobernador Yunes, a partir del primero de diciembre, será garante de que las inversiones generadoras de empleo en Veracruz tengan el lugar adecuado, tengan las facilidades necesarias para que Veracruz vuelva a tener empleo y la población veracruzana salga de la situación de pobreza en que se encuentra. ¿En la PGR ya lo mandaron a llamar, señor? No, cuando me manden a llamar iré con mucho gusto. Oiga, hoy el gobernador reconoció que sí sabía de las residencias de Arturo Bermúdez y la semana pasada había dicho que desconocía. Sí, lo escuché y me pareció que después de la conferencia de prensa, de la entrevista que el gobernador dio esta mañana, pues la Fiscalía debiera llamarlo, tanto la Fiscalía del Estado como la Procuraduría General de la República, porque reconoció dos hechos que lo convierten en copartícipe, en cómplice de hechos delictivos muy graves. Por ejemplo, dijo que las empresas fantasma sí existían y que todos los entregables los entregaban. Es decir, él legitimó lo que a todas luces es un fraude en contra de los veracruzanos. Lo dijo esta mañana, que él podía afirmar que todos los entregables habían sido entregados. Eso por una parte. Y por la otra, dijo también que él sabía de las empresas de Arturo Bermúdez y que estaba consciente de que los recursos de Bermúdez provenían de su trabajo. Y yo pregunto, si un gobernador del Estado sabe que el Secretario de Seguridad Pública tiene 24 empresas, la mitad de las cuales están dedicadas a prestar servicios de seguridad privada y a proveer de equipos electrónicos para la seguridad, si no sabía el gobernador que eso, cuando menos, era generador de una figura típica delictiva que se denomina conflicto de intereses. ¿Cómo es posible que un gobernador del Estado permita que el Secretario de Seguridad Pública tenga empresas de seguridad privada, suponiendo que fueran empresas lícitas? Yo sostengo que los recursos de Bermúdez vienen del lavado de dinero y de la corrupción por desviación de recursos públicos federales destinados a la seguridad, que ya está, de corrupción, por cierto, que ya está denunciada por la Auditoría Superior de la Federación. Finalmente es improcedente, pues, esta citatoria, es improcedente porque no es un ciudadano... Ellos no tienen facultades para citarse, simplemente ellos debían haber recibido la denuncia de Duarte, la leen y declinan competencias. Nosotros no podemos investigar porque el señor no es servidor público ni estatal ni municipal. Oiga, de la denuncia de desde el centro, ¿qué tiene que decir? Mire, a Juan Callejas, al profe Callejas, lo usan para todos los trabajos sucios. Lo usaron para incrementar la nómina del gobierno, basificando trabajadores. Lo usaron, así usaron, para que el 3% del impuesto a la nómina se destine a pagarle a los cómplices de Duarte. Lo quisieron usar para nombrar un fiscal anticorrupción, pero se le revelaron algunos diputados del PRI. Entonces ahora lo usan para esto. No voy a caer en el juego. Si me cita la Procuraduría General de la República, iré y responderé. Y a Juan Callejas le voy a responder a partir del 1 de diciembre. ¿Usted no cree que esto tenga que ver con el Baister? Muchísimas gracias.